Las grandes cosas comienzan con una conversación. Ahora no estoy seguro si lo logramos. Flaco, ¿sabes qué? Arriesgámonos. Los sueños se cumplen cuando decides que se cumplan. Mami, entiende. Voy a estudiar, voy a hacer una carrera. Muchas oportunidades nacen con un... ¿Y si montamos algo de una, papi? Y tan solo decir amo el café de tus ojos puede cambiarte la vida. Llena tu taza de más conversaciones y comienza una con un Escafé.